Que rata Que rata Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Enemigo entrando en el área Hay un huey abajo Más armas Abate X Pero con las armas No tengo ni un ayuda Me caí Aquí hay uno Un par de ojos Inmudearon Me agarró Lo maté despues de que te uní No alcanzo a matarlo antes Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. ¡Cuidado! Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. ¡Cuidado! Ataque aéreo de precisión, aliado en camino y salvación. ¡Cuidado de precisión! developino actualmente, aliado en camino, aliado en camino y combustible. ¿Cuándo grabuco hoy? Ah, te salvaste que me dio un chulazo. Es que te paralicen. Porque iba a llegarme a estos tres. Iré por aquí. Pente que se me dio internet, mamon. Sí, mami. Eh, ¿y falta lo que era? ¿Tú puedes, ahora? Ay, por favor. Ay, me voy a lo que era. 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 No mami, eso. No, me voy a lo que era. No, me voy a lo que era. Mi nombre es pana. Me cago en todo. Ahí. A su barra fantasma. Un cuchillo de asalto por aquí. Vienen, 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 vienen. Vienen, 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 vienen. Uh, sí, güey, sí, güey. Ay, la kill. Latié, güey, no, no. Latié a uno. Ah, raste. Química, química, química. Química, química, química. Química, química. Química, química. ¿Dónde están, güey? Un naranja, justo un naranja. Ya le puse, ya le sale el tiempo. Vaya del carro, güey, vaya del carro. No hay nadie cerca, güey. Tira a los ratones ahí. Deseenme suerte. Espere. No, güey. Tenga la rata de naranja, güey. Al lado, güey. Vamos por esos vatos, güey. Me iré por aquí. labs, güey. Sube上 el tren, güey. Ah. Si. Ah, tan curioso. De verdad, de verdad, de verdad. Cuidado, cuidado, cuido. Guay, guay. Qué pegó, qué pegó, qué pegó, qué pegó. Quedado. Quedado. Se derrotó. Se derrotó. Vente, 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 vente. Quedado. Las coalizadas. ¡Suscríbete a vos tus ojos! Aquí Falcon 3-0 ¿Se bajaron? Ya hay un par de gente aquí ¿A quién le sirve esto? Se bajaron los del tren Tienen por acá Aquí hay uno a nada Abatí a uno Por la izquierda Disparale, disparale ¿Para qué me bajé? No tengo balas Nada, nada Ya aniquilá a estos Pero ahí voy Allá vaya Abatí a uno pero salieron otros Abatí a otro Y no acerco para allá Está sin escudo el que está ahí Me iré por aquí UAB sin combustible Me quiero hacer en la tanca ¡Ven! ¡Matar por aquí! ¡Enemigos por ahí! ¡Van parando! ¡Qué raza! ¡Qué raza! ¡Qué raza! Aniquilado Creo que están en un campo Hay un Franco en verde Por aquí ¡Tombado! ¡Qué raza! Cuidado con el Franco en verde ¡Yo lo maté! ¡Zona! 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 ¡No me estoy moviendo! vamos compañero ala wey que hinchicarros a toro con el tren con logitivo de la recompensa activo derribalo que mamon yo le llego aniquilado pero hay otro destrozaros ya no esta entre nosotros bro viene zona viene zona que vive aun no te llega la hora vamos esta arriba lo veo esta nada wey esta nada wey si lo tocas se muere no te tengo miedo esta de puta de toda tu palga bien hecho no me digas eso no no si llegamos no 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 se metio no que tengo buena vista parece que solo se metio 47 metros ya salio una estacion medica se ve bien ya no me apare no 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 bien hecho y sumo el asalto aquí Ah, como hay luchita lo ven ahí, ¿eh? Arriba, arriba, arriba Está detrás del bote de basura, güey ¿Puedes subir? ¡Muerto, muerto, muerto! Creo que está abajo No, va subiendo, va subiendo Abatido Ah, tengan cuidado Ya voy a buscar una puerta para subir ¡Eremigos por ahí! ¡Muerto! ¡Eremigos por ahí! ¡Ustedes traen un puto franco! ¡Qué bueno, está, mira! ¡Se cayó uno! ¡Se bajó uno! ¡Se bajó uno! Aquí hay otro ¡Aquí hay uno! ¡Uy, se lanzaron las balas! ¡Baja, se bajó uno! ¡Baja, se bajó una rueda ubicada! ¡Güey, se enojó! ¡Lo peor que yo! Alguien le quiere eso ¿Quieres que suba? ¡Uh, arrancando la torra! ¡Sí, la torre! ¡Wey, qué pedo! ¡Me iré por aquí! Si necesitan algo, vayan con el Venga mames, mames, mames Venga, venga, venga Está tocadísimo Yo vi a Nacho parado En vez de estar apoyando a la equipo Le estaban reviviendo todo No, antes de eso De eso mamá, no trae ni alas Tiene que salir por acá Tiene que salir por acá Hay una pasión médica aquí Vengo movimiento aquí Están a tiendas, 45 metros 21 Si hay un vato ahí Si me cubro lo revivo Mira, el vecino lo hizo cagada ¿Qué pedo? Me voy a ir Para atrás, vay Algo con el yo, güey Ahí viene esta casa No, esta es una bala, güey Eso es un estuco de largo ¡Aquí va! ¡Ay, ay, ay! ¡La tormenta, la tormenta! ¡Enterno, enterno! ¡Aja, aja! ¡Aja, aja, aja! ¡Ay! ¡Me va a morir, pero no por la zona, por un puto ato de mierda! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Ya, FD! ¡Eso, güey! ¡Aquí era soy yo agente, güey! ¡Ahí dos! ¡Uy! ¡Cambia estaba de grave! ¡Feliz, el botón! ¡Que pueden apoyar! ¡Aquí están en la ventana! ¡Están en la ventana! ¡Aquí te revivo, te revivo, te revivo! ¡Qué suerte que te encontré! ¡Vamos! ¡Los enemigos están ahí! ¡De mierda! ¡Quiera uno! ¡Sí, está dentro de la cara! La batí, la batí. Bien. Quiero otro. Ahí está abajo, ahí está abajo. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue o no? No, no. Ahí está. Por atrás hay otro, otro, otro. No, eso. ¿Eso? Chingada madre. ¿Eso te queda haciendo? Sálvate, Nacho. Sálvate. Tipo aniquilado. Maldito hijo de... Mira, hay tienda, hay tienda, hay tienda. No hay algo aniquilado. ¿Me tiras, tienes? ¿Qué feo, Nacho? ¿Viviste? ¿Ya no hay tienda? Sí, ahí es marcada. No hay tienda. No hay tienda. Pero si está lejos. Tengo gente allá, güey. Me lo creí, era nuevo, güey. No puedo estronar. Estas ratas son bien culonas, güey. Están chingos que me mataron. Ya, Nacho. Tiene un C4 por la ventana. Ese ato, nomás queda uno. Tiene un C4, está arribiendo. Tiene un C4. Arriba, 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 arriba. Uh. Bien. Deja a ver los bancos. Peleaste duro hoy. Vuelve a la banda. Nisi estaba en el baño. Tiene un PAC. Tiene un PAC. Tiene un PAC. 21, 27, 32. 21, 27, 32. Y sí. Gracias por ver el video.